Hola amigos que tal, buen día el día de hoy tengo un carro Stratus es un 2006 trae el 2.0 entonces mi carro trae una falla este es como un tipo misfire verdad lo que vamos a hacer lo vamos a buscar el problema ahora si ahora si como la vieja escuela verdad entonces vamos a encenderlo enciéndelo otra vez el carro anda pues mal verdad como que también trae perdida de presión pero para empezar vamos a identificar el problema no se si alcanzan a ver el temblor pues falla bastante verdad y no tiene fuerza vamos al escape entonces ahora si que ahí se escucha verdad bien fácil normalmente ustedes saben los mofles deben de escucharse parejos como petardea entonces eso no es normal pues algo está fallando entonces nuestro cliente nos comenta que ya le hizo la afinación ya los inyectores los llevó al laboratorio pues le cambió lógico bujías entonces básicamente lo que le faltó fueron los cables y la bobina verdad pero pues ya no quiere gastar más quiere saber pues exactamente que es entonces lo que vamos a hacer lo vamos a hacer como a la vieja escuela vamos a empezar a sacar los cables uno por uno a ver cual es el que falla para tratar de identificar el problema cual cilindro es entonces lo que vamos a hacer vamos a sacar cable por cable uno a la vez esperemos que no nos den toques porque dan unos toques bien sabrosos que pues ahora sí que los que saben como dan no me van a dejar mentir entonces de esta forma lógico que el que esté trabajando pues el motor se va a desemparejar vamos a ver entonces si ven falla más quiere decir que este cilindro está pues funcionando verdad más que nada esta prueba la podemos hacer cuando llevan cables cuando son accesibles y cuando no contamos con la herramienta verdad entonces vamos a ver el segundo entonces no sé si alcancen a notar que en el tercero pues no hace nada si se escucha ahí el chispazo pero pero pues el motor pues básicamente pues está trabajando igual prácticamente entonces yo sospecho que ahí está la falla verdad vamos a ver el cuarto el cuarto se oye bien vamos a ver otra vez el tercero solamente se escucha la chispa pero el motor sigue así como está bueno la chispa como les digo se alcanza a escuchar se perciben los chasquidos y mi cliente me comenta eso que ya los inyectores los llevó al laboratorio las buqueas son nuevas pero si si hay chispa entonces porque está fallando pudiera ser un problema del motor verdad lo que vamos a hacer antes de descartar podríamos chequear con presión verdad pero igual para no primero vamos a revisar el cable verdad pudiera ser que el cable se esté saliendo la chispa pues ahora si que algo por el estilo verdad o incluso podemos probar con otro cable pues vamos a ver y bueno este es el 3 y de repente cuando le acelero bueno voy a revisar ese cable que no vaya a traer alguna fuga de corriente esto es lo que voy a hacer lo voy a tratar de sacar mi cable ok miren no se si alcanzan a ver ah miren ahí está la falla la chispa es buena quiere decir que la bobina pues está bien voy a poner un probador de esos de foco está conectado a tierra ok miren quiere decir que la chispa se nos está saliendo aquí por un lado del cable ese cable al parecer tiene un hoyo miren apagalo ok vamos a verlo más de cerca pues si miren amigos ahora si que en estos casos pues lo que se recomienda es pues ahora si que poner cables nuevos verdad la otra es de que si ustedes este de repente dicen ah pues es que me quedé andaba por acá que se yo verdad acá en el cerro o andaba de vacaciones por este rumbo y no hay forma de comprarlos ahora si que lo que le vamos a hacer ahorita por lo pronto va a ser un truco verdad vamos a agarrar cinta negra cinta negra de esa de electricista y le vamos a encintar un poco para ver si con eso deja de pues que ya no nos falle ok amigos entonces lo que voy a hacer yo aquí nomás lo voy a quitar toda la tierra que pueda traer y le vamos a encintar ahora si que este es un truco para si de repente pues por alguna razón verdad ustedes dicen ah pues sabes que ahorita no traigo dinero para comprarlos es mi carro entonces le pueden amarrar la cinta un poco y ya con eso tiene que soportar verdad tiene que aguantar esa chispa pues que no se salga y ya se tiene que redirigir pues completamente verdad ahora si esto nomás es provisorio ahora si es un decir pues para una llegada verdad que nos quedamos tirados por ahí o no tirados verdad sino que sino que decimos no pues ahorita no tengo dinero para comprarlos verdad ahora si este es un un truco barato verdad entonces a ver lo ponemos ahí está los cables ahorita no los tengo bien metidos más que nada para ahorita hacer la prueba verdad enciéndelo al parecer al parecer al parecer se escucha bien el carro verdad vamos a ver un truco barato un truco barato un truco barato a ver a ver a ver si es cierto vamos al mofle vamos a escuchar ok ok no sé si alcanzan a escuchar el sonido ya el sonido prácticamente es parejo ese aire que sale ya es parejo ya no está como hace rato si acuerdan como estaba entonces ese es un pequeño truco que pueden hacer pues por un tiempo verdad no quiere decir que lo van a dejar así verdad entonces como les digo se acuerdan y ahora si falla vamos a sacarlo lo que me da miedo son los que me vaya a dar un chispazo ya como ven la chispa ya no se alcanza a salir ya sale directamente ya ven como estaba pero como les digo eso es solamente por un rato verdad ahora si que más que nada esto lo hice pues para que vieran verdad vamos a ponerlo otra vez en nuestro carro ahí con cuidado que no me vaya a dar un toque porque esos toques siempre son ay como como duelen de verdad y si no me la creen pues pongan el cable y pongan la mano donde dé el chistazo para que ahora si que para que sientan verdad ya apagalo bueno entonces esa es una prueba que podemos hacer verdad si algún cilindro les está fallando y ya les hicieron una cosa y otra y para ver la chispa la chispa debe de salir así así fuerte si es muy débil yo pienso que ya ven que como utilizamos el probador cuando la chispa está muy débil apenas alcanza uno pone donde decir el cable y apenas la chispa pues ni siquiera que será medio centímetro un centímetro y cuando hay buena chispa pues alcanza a salir no sé hasta dos centímetros tres entonces este carro mi cliente me lo trajo no se lo puedo entregar lógicamente así verdad o sea se lo puedo entregar verdad así verdad pero pues como les digo esto es solamente algo casero verdad aquí tenemos nosotros ya nuestro juego de cables ya los compré y ahora sí que solamente es para que más o menos se den una idea igual como les digo mi cliente me dice le cambié ya bujías le lavé inyectores ya nomás quedó pendiente eso pero dijo ya no quiero estar batallando porque lo estaba haciendo dijo ya mejor revísamelo tú bien ya no le pudo hallar la falla y ya pues de esa forma fue como lo pudimos diagnosticar saqué el cable y y ahora sí que con el probador este estuvo bien fácil pero así de repente pueden usar así algo hasta un desarmador pero más que nada este como está conectado a tierra este probador pues lógico que la chispa trata de aterrizar a tierra y si usan un desarmador pues tienen que pegarlo directamente al metal para que agarre ahora sí para que porque siempre la chispa lo que está buscando es tierra tierra del vehículo verdad y como nuestro probador de foco trae ahora sí que tierra por eso es que lo hace miren aquí lo tengo conectado ahí está el positivo y tiene que estar conectado a tierra bueno amigos espero les sirva este pequeño truco igual si por ahí tienen un cable algo una bobina que trae un misfire pueden sacarla y ahora sí que probarla verdad entonces va a ser como como pueden probar un cable verdad ahora sí que o como detectarle ese misfire esa falla en el motor verdad ahora sí que lo más básico casi siempre está entre las bujías los cables los inyectores si fallan pero es muy raro este pues el motor también llega a fallar baja compresión pero ahora sí que nos vamos a lo a lo básico primero ya si de tiro vemos que sigue el problema o algo entonces ya es algo más grave amigos espero les haya servido este es un Stratus 2006 2.0 doble árbol pero en cualquier otro carro que lleve cables o incluso bobinas pueden hacerlo y también pueden ponerle cinta ahora sí que ustedes van a ir viendo verdad como poder solucionar algo verdad ahora sí que este es un truco un decir para llegar a donde tengan que llegar o a la refaccionaria que se yo para que no les esté fallando y pues ahí se pueden ahorrar unos pesos por unos días verdad entonces amigos espero les sirva y pues nos vemos para la próxima gracias Gracias.